Demos gracias al Señor Por su bondades Demos gracias al Señor Por su bondades Los que el amor surcaban con sus naves Por las aguas inmensas negociando El poder del Señor y sus prodigios En medio del abismo contemplaron Demos gracias al Señor Por su bondades Habló el Señor Y un viento huracanado Las olas encrespó Al cielo y al abismo Eran lanzados Sobrecundidos De terror Demos gracias al Señor Por su bondades Clamaron al Señor En tal apuro Y en los libros De sus congojas Cambió la tempestad En suave brisa Y apaciguó Las olas Demos gracias al Señor Por su bondades Se alegraron Se alegraron A ver la alma tranquila Y al Señor Los llevó Al puerto Angelado Den gracias Al Señor Por los prodigios Que su amor Que su amor Por el hombre Ha realizado Demos gracias Al Señor Por su bondades Por su bondades Gracias.